La gente lo empezó a pedir y lo trajeron. A la chapa. ¿Qué va a hacer, maestro? Una tapita rellena. Tapita de sobra rellena. ¿Te gusta? ¿Le entras mucho a la parrilla? Sí, me encanta. ¿Sos de acá, de Neuquén? De acá, Necochea. Necochea. Neuquén está más al sur, Juan. Está Necochea y acá muy cerquita está Kequén. Te confundí. Es otro lugar muy lindo. Y se me mezclaron. ¿Necochea? Sí, Necochea. Avance, maestro. Bueno. ¿Le hiciste un agujerito? Sí, un bolsillito. ¿Un bolsillito? Un poquito de verdura salteada a la plancha y después le mandamos un poquito de queso. ¿De quesito? De quesito. Ah, muy bien. ¿Y vamos a saltear la verdura? Vamos, vamos. Y vamos, maestro. Vamos. Yo sigo acá con la... Acá de todo, ¿eh? Porque después se viene una corvina rellena. Impresionante. Pescado, carne de locura, bien variadito. A la plancha salteadito que va a ir adentro de la tapa de asado rellena, obviamente. Ahora le ponés un poquito de aceite. Ahí está. Che, ¿viste que mucha gente dice Necochea hay mucho viento, hay mucho viento, es famosa por el viento? La verdad, un día espectacular, ¿o no? Acá no hay viento, señores. Dame la... Un poquito de áfona. El viento es puro cuento, ¿o no? Eso, muy bien. No les gusta mucho lo del viento, ¿no? No. No, 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 no hay viento, no hay viento. Un día espectacular hoy. Sí, bueno, yo no sé. Bueno, entonces, vamos a ir salteando todo esto, que en su casa lo pueden hacer una cartel. Sí, tranquilo. Entonces, salteadito. Salteadito. Hablando un poco y lo mandamos adentro. Lo mandamos adentro. ¿Le va con el queso? ¿Quién te enseñó esta receta? ¿Eh? ¿Inventaste? ¿Te la enseñó alguien? No, y de a poquito voy aprendiendo, viste, voy aprendiendo de a poco. Mirando. ¿Sos dominguero o cocinas profesionalmente? Cocino ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Estamos un poco, ahí, estamos un poco. Ahí, 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 Matías. Lo que vemos que te encanta cocinar. Sí, ¿no? ¿Te parece vos? Te veo, te veo, te veo, te copa. Apenas una pasadita de las verduras y vamos a rellenar la tapa de asado. Sí, sí, sí. En el mar también hay asado. Vamos. Vamos para allá. Dale. ¿Todo bien? Cuando vos quieras. ¿Está bien? ¿Está bien? No le pongo a la cámara, está bien, no pasa nada. Bueno. Che, ¿cómo la rellenamos? Le ponemos un poquito de mozarella y después le mandamos todas las verduras. Perfecto. O sea, que haces una mezclita entre la mozarella y toda esta verdura. Exacto. Recomendaciones para la muchachada que está del otro lado, mujeres u hombres, porque hay muchos que hacen barrillas a esta altura del partido, ¿eh? Vos está rellenando y nos vas recomendando. Alguna cosita, algún cambio de ingrediente, algo que te guste. No tenés muchas recomendaciones, ¿no? Nada más. No, así es directo. Esta verdura es que nada más. Verde, un poco de cebolla verdeo, un poquito de zanahoria, morrón verde. Lo que tenés en la heladerita. Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Te fuiste a tomar un trago? Me fui a boxe y sí vine. Ya apareció. Acá estoy, acá estoy. Entonces, cuando estábamos repasando, Pancho, salteado de verdura, cada uno le pone el que más le guste. Exactamente. Pero es un variadito. Morrocito, cebolla. Lo que te parezca, o menos que pueda quedar rica la tapa, lo puedes poner. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. ¿Y la desgrasaste bien la tapita? Sí, te acudiste. ¿Le gusta la tapita? Sí. Van pasando las horas, mejor dicho, los minutos. En este momento, en mi reloj, son las 12 en punto. Ah, mirá, o cloc. O cloc, en el mío, no sé en el de la TV pública. Pero a mí me está dando las 12. Bueno, ¿qué pasa con la gente en el cochea que no grita? ¿Qué pasa con la gente en el cochea? Un aplauso. ¡Te hablamos fuerte vos, que no te escuchan! No te escuchan, no te escuchan. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, Miguel! Te lo tengo poco. No sabés cómo te gritaron cuando desapareciste, Miguel. Para eso gritaron así, ¿no? Ah, no, sabés lo que era. Todo el mundo está grisiendo bien. ¿Quién no se habrá perdido en la playa, no? Sos como sintético, ¿no? Sintético de palabra. Buena cantidad de relleno, ¿eh? Sí, buena cantidad de relleno. Perfecto. ¿Le vas a decir que poner a un...? No, eso queda ahí nomás. ¿Queda ahí? Y la grasa se la sacás. Ya se la sacás. ¿Crees que hay algunos parrilleros que les gusta poner una buena cantidad de salgureza y cocinan sobre la grasa? No, eso es que las desgrasás un poquito desde el bolsillo. Te estás cuidando, Miguel. Sí. Te estás cuidando, muy bien. ¿Vamos a la parry? Vamos a la parry. A la parry. ¿Qué estamos haciendo? De la mano de Miguel, en Necochea. ¿En dónde, Juan? En el balneario Polo Rancho. Un gran balneario, ¿eh? Estamos haciendo tapa de asado rellena. Que no se toque con el pescadito, que es otro pescado relleno, una corvina. Que se va a hacer de otro lado. Bueno. Más o menos cuánto tiempo o qué recomendación le das al parrillero, a la parrillera, Miguel. Según el fuego que le ponga, según la grasa que le mande y eso. ¿Vos lo llevás tranquilo? Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Brasa siempre bien. Nada de arrebatar. No, nada de arrebatar. Lo llevás tranquilo. Lo llevás. Perfecto. ¿Y sal le vas a poner? ¿Cuándo le pones sal? ¿Eh? Vos no hagas caso a la gente que está de aquí, vos hacernos caso a nosotros. Bueno, muy bien. Concentrate en nosotros. Concentramos. Los de afuera son de palo, como dice la canción. Vamos a cortar la carne acá, un poquito. Acá, acá, acá. A cuclillémonos acá. Exactamente. Dale la paz. Así, tranquilito. Tráeme una cuchilla y vamos a probar esto que está espectacular. ¿Cómo está? Ahí va. Hacer honor, hacer honor. Dale, dale. Está espectacular. ¿Cortá la puntita? ¿La puntita? Sí. Vamos a cortarle lo que te parezca vos, lo que te gusta vos. Escuchame. No, porque mirá esto. Mirá, 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 mirá. Despacito, suavemente. ¡Vamos, Necochea! ¡Viene ese relleno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, álimo, álimo! ¡Vamos! ¡Vamos, álimo, álimo! ¡Vamos, álimo, álimo, álimo! ¡Qué tapita de relleno que te mandaste! ¿Te gustó o no? Espectacular. Mirá, 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 mirá. Buena cantidad de relleno de esas verduras, de la mozarela. Bastante, bastante, mozarela. Espectacular. Sí, está muy bien esto, eh. Está muy, pero muy rico. ¿Te gustó? Eh, ¿quieren probar? Hacemos sanguchito y probamos, eh. Sanguchito, sanguchito. Bueno, vamos a hacer sanguchito a la mesa. Vamos a hacer sanguchito a la mesa. Sí, entonces la llevas tranquila a la tapa. La llevas tranquila, sin arrebatar, sin arpeola. Fuego tranquilo. Y después le ponés un poquito de sal por afuera. Esta que tiene como 40 minutos largo, ¿no? Sí, por ahí más o menos. 40 minutos más o menos, por ahí. No menos. No menos. No menos. Nunca es tan exacto los tiempos de la cordillera. Tiene cara de vago, eh. ¿Eh? Yo tengo cara de vago. ¿Tiene cara de vago? No, y vos no. ¿Y yo no? Y vos, y vos. Hay que sacarte la palabra conmigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a sanguchito que la muchacha te está pidiendo sanguchito. Vamos. ¿El pan? Ahora viene el pan, ahora viene el pan, ahora viene el pan. Despacito, despacito. Levanten la mano, ¿dónde quieres, sanguchito? Vamos, vamos. Bueno, ¿queréis cortando los dos bien finitos? Dale. Si se rompe, si se encabe un poco de relleno no pasa nada. Che, está espectacular. El punto de la carne, ese relleno. Eh, este pancito. Vas a apretar tu cuchillo también para cortarlo. Sí, no hay problema. Está especial, eh. Espectacular. ¿Quieren probar, no? Sí. No, 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 se está escuchando mucho, eh. Che, ¿y los músicos de chorizo bombón? Vamos a hacer así, mirá. Para que alcance todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y somos como 600. ¿Alcanza para 600 porciones? 600 no más. ¿Cuántos tiene vino? ¿700? Y hay casi 700 personas seguramente, eh. Estaríamos redondeando las mil personas, eh. Hay mil personas en el cochea en el baileo, por verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Y sanguchito por acá, ah? ¿Quién es el primero? Ahí va, va, va. ¿Quién es el primero? Vamos, ¿quién es el primero? No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Es un peligro. Tenés que estar a la altura, eh. Este es el mejor del condado, este, eh. Es el mejor del condado. ¿Quién va? ¿Quién va por acá? ¿Quién va por acá? Mirá Miguel, mirá Miguel, mirá Miguel. Ahí va, ahí va. Arnemos más, Marco. Marco. ¿Otro más, no? ¿Eh? Grande, Miguel. Bien. A ver, a ver, a ver. Bien. Bien. ¿Todavía no? Acá. Acá mora. Ahí, ahí, ahí. No le demoramos. ¿Cómo un pedacito? No. No, comida, comida. ¿Cómo un pedacito? ¿Cómo un pedacito? ¿Cómo un pedacito? ¿Cómo un pedacito? Le dimos a probar para que yo también. Exquisito. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. ¿Qué nivel? ¿Está rico, papá? Excelente, boludo. Ahí está, ahí está preparado, está preparado. Ya viene, ya viene. Ya viene, está preparado. ¿Por qué no le dejamos así el programa de él? La primera clase para hacer el programa, mirá la cámara. Bueno, acá estoy. Esto es lo primero. Si vos mirás la cámara, la cámara te va a querer. Y si no, no te va a querer. No me va a querer, ¿no? La cámara te quiere como te quiere todo el público. Vamos, vamos, vamos. Qué grande, Miguel. Vamos a grabar más angustios. Vamos a grabar más angustios. Nos quedamos cortos con los angustios. Bien. Unos traguitos, unos traguitos. Unos traguitos ahí. Para acompañar, para acompañar. Se vienen los traguitos. Para acompañar, porque... Tomás, Miguel, el barman te mandó ese traguito. Gracias, maestro. Bueno, ¿vamos a ordenarnos un poquito? Vamos. Porque si no, no rinde esto, ¿eh? Somos muchos. Tienes que tirármelo a su... Para mí se agarró una acción. Está bien, Miguel. Un traguito que tiene apio y manzana. ¿Te gusta el apio y manzana? Espectacular. Va bien, ¿no? El apio, vos sabés que viene bien para la vida, ¿no? No preparó el barman, te lo voy a decir. Si está bueno o está mal. Por favor, Miguel. A ver. A toda la Argentina. Se destapó Miguel, ¿eh? De primera, de primera. De primera, señor. ¿Tiene un traguito alguno? ¿De un traguito? Quiero la carne. Bueno, vamos a cortar la carne, papá. Bueno, vamos. A ver. Parnecita. Escúchame, Miguel. Si vos tuvieses que elegir algún aderecito simple, de nada del otro mundo. Una salsita criolla. ¿Una? Salsita criolla. Es una salsita criolla. ¿Te la trajiste? No la traje, Cristóbal. ¿No quieres buscar a una corrida a tu casa? No. Una salsita criolla ideal para esto. Entonces, las verduritas calientes, todo ese queso fundido y la salsita criolla. Y la vamos a acompañar, la vamos a acompañar con una ensaladita de verduras. Ah, mirá vos. Ahí directamente a las brasas tenemos el morrón, cebolla. Está bueno esto, ¿eh? Eso la cortamos en una ensaladita ahí, va. Con la compañera. Te agarra la parrilla, haces una buena brasa y colocás un par de morrón y un par de cebolla directamente a la brasa. Directamente a la brasa. Se quema, sacás la piel. Sacás la piel. Verdura adentro, verdura afuera. Está bárbaro. Mirá, hay que cortar este pan. ¿Cuánto? Sí. De 10. De 10, dice Miguel. De 10. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. De todo el país. De todo el país. Está bueno. Se estamos viendo que hay gente de todo. De Mendoza, de Mendoza, de Mendoza. ¿Dónde hay la gente? ¿Dónde está la gente? Tiene todo acá el bañal en el Polo Ranch, papá. Mirá la gente para allá. Mirá la gente para allá. Mirá, mirá lo que es. ¿Qué hinchada que se trajo Miguel? Vamos, vamos. Que se llenó de gente, señores. ¿Qué hago, lo? ¿Por qué viniste vos, Miguel? ¿A quién le damos la primera tapita? ¿A quién le damos? ¿Qué primera? ¿Ya diste como tres? Bueno, pero está bien. No sé la tercera. Vení, vamos. ¿Podríamos traer todo eso? ¿Por qué se apunta? ¿Por qué se apunta? ¿Vamos para otra punta? ¿Vamos para aquella punta? ¿Puede ser? Bueno, vamos. Vamos, bien. ¿Vamos a la tapita? Abramos espacio. Mientras tanto se sigue haciendo... ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Estamos por allá? ¡Párense, che! ¿Estamos por acá? A ver. Che, se nos va de... Otro sanguchito, otro sanguchito para la gente. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, bien. Estamos pegando un rico tapita de azahar. Tapita de azahar. Espetaña. Toma, mi amor. Hay para todo, hay para todo, hay para todo. Vamos con la tercera. Que se va a despertar y... Ahí estamos. ¡Qué grande, Miguel! Repartimos a todos. ¡El último, el último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡El último! ¡Acá! ¡Vamos a la tele, Miguel! ¡Mi amor! ¡Ahí vamos a la señora! ¡Eh, grande, Miguel! ¡Ahí está divino! ¡Divino, chiquitín! ¡Dame un beso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Con esto, un éxito, el vacío, mejor dicho, la tapa de asado rellena de... ¡San, chiquito! ¿Cómo es que hiciste esta tapa de asado rellena, obviamente, a la parrilla? La hice con muzarela, rellena, muzarela, un poquito de verdura, verdeo, morrón... Que le diste una salteadita, ¿no? Una salteada a la plancha y... ¿Cemollito la había puesto? Cemollito verdeo, sí, más vale. ¿Y de ahí común? No, común no. ¿No te gusta la común? No. ¿Le hiciste un bolsillito también a alguien? Un bolsillito también le hice, sí. ¿Sos de ajo, un poquito de ajo? Un poquito de ajo también le hice así. ¿Te cuidas, no? ¿Sos medio coquetón, eh? ¿Sos medio coquetón? Mirá, mirá, permiso, no es para que le des la espalda. Vení, mirá, mirá. ¡Oh! ¡No te des colita, Miguel! Rodete. ¡Rodete! 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 ¡No lo hiciste muy bien! Bueno, están volando los sanguchitos, ¿no? Tenemos 344 tapas, por supuesto que vamos a seguir con esa tremenda paella valenciana, para poder repartir con todo el mundo. Pero tenemos que ir por aquel rincón, me parece, ¿no? ¿Por aquella gente? Los guardavidas ya también quedan. ¡Los guardavidas! Los guardavidas también quieren, los guardavidas también quieren esa tapa de asado de rellena, señores. ¡Ya, ya! Mirá, te quiero mostrar esto, mirá, mirá, mirá. Lo que eran sándwiches empezaron a hacer canapé, para que rindan más, ¿no? Para que rindan más el pan. Son canapés grandecitos, pero, ¿viste? ¿Cómo está el relleno? Lo tenemos que hacer rendir. ¿Cómo está el relleno? ¿Eh? ¿Cómo está el relleno? El relleno está especial, papá. ¿Vos sabías que con esta tapa de asado tenés más vida acá en el cochea, no? Porque me habían dicho que te estaban por espullar. ¡Ah, está volando! Te tenés que armar el cartito y empezar a vender en la playa. ¿Te parece eso? Sí, ¿por qué no? Ahora no, ahora la regalamos. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Tráete la servilleta, así la gente se puede limpiar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a servir esta tremenda tapa de asado de asado. Mirá los bañeros, están desesperados. Pará, pará, papá. Primero tu gente. Vos tenés que nadar mucho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a darle un poquito por acá. ¿Dónde está Juanito que se me perdió? Acá estoy, acá estoy. A la señorita, por favor. Acá, la servilleta. Sí, sí, la servilleta. La servilleta, la servilleta, la servilleta, la servilleta, Juan. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahora es que la servilleta se transformó en canapé, ¿no? Se transformó en canapé. Vamos a convidar sanguchitos a los guardavidas, que son los que nos están cuidando permanente. El próximo, el próximo. Vamos a los guardavidas. Vamos a los guardavidas. El próximo. ¿Vos me alcanzás a seguir? Dice la próxima. Vamos por acá, venís, a ver. Permiso, 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 permiso. Guarda la chapa, guarda la chapa, guarda la chapa. Van a ligar, muchachos. Permiso, ¿eh? Guardavidas. Vamos a saltar un poquito por acá. Ahí va. Primero a la señora. No nos cuidan más. ¿Estás disfrutando del programa? Sí. Lo estoy disfrutando porque los veo todos los días. ¿Siempre viene de veraneo a Necochea? Soy de Necochea. ¿Es de Necochea? Ah, bueno, la pasabomba. La gente que vive en la playa, en el mar, cuando viene verano, ¿se mete al agua o no? Sí. ¿Sí, no? Sí, por supuesto. Pregunta tarada que hice, ¿no? Ok. No, por eso viste que en casa hay re cuchillo de palo. No, no, no. Buen provecho. Vámonos, guardavidas. Vámonos, guardavidas. Vámonos, guardavidas. Vámonos, guardavidas. Permiso, ahora vienen. Vamos para acá. Voy, 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 voy. Permiso, 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 permiso. Gracias. Permiso. Venite, Miguel, ¿eh? Venite, Miguel, que el creador sos vos, ¿eh? Qué grande, Miguel. Caminando para atrás, ¿me se acordarán más que el Jackson, Miguel? Ahí, ahí, qué grande, Miguel. Bueno, muchachos, llegamos. Sírvanse. Che, agáchense que tampoco medimos dos metros, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Siéntese un poquito. ¿No se puede sentar un poquito acá y charlamos un rato? Bueno, siéntese un poquito acá y charlamos un ratito, ¿viste? Todo bien, maestro, no voy a subir hasta allá porque no llego, pero acercate vos, acercate un poquito que te quiero preguntar algo. ¿Cómo viene el verano en Necochea? De 10, de 10. La verdad que nos ha tocado una temporada hermosa, hermosa. La verdad, el clima viene espectacular. Y la gente es cuidadosa con el mar, ¿verdad? Sí, la gente es cuidadosa. Por ahí la tenés que andar cuidando un poco, pero siempre la hacen casa. Nosotros hacemos los sanguchitos como para que esté bien... Están ahí arriba y el tocar el silbato, ¿puede ser? A ver, a ver, a ver. ¡Tocar el silbato, dije! A ver, a ver, a ver. El sueño de Juan. Qué lindo. Tomá, Juancho. Juancho. Juancho, tomá. No me estaría escuchando. Tomá, papá. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí, Necochea? Este es el sueño del pibe. ¿Vamos con la paella? Bueno, ¿vamos con la paella? Saludos para la pampa. A ver, mientras vamos para la paella vamos mandando saludos. Saludos para la pampa. ¿Saludos para dónde? Para Villarino. ¿Para dónde? Para Rauch. Gente de Rauch. ¿Se vinieron con el tupper? ¿Vos de dónde son? ¿De Neuquén? Saludos para Neuquén también. ¿De dónde? De Río Tercero, Córdoba. En fin. En Necochea se recibe gente de todo el país. Playas gigantes, hermosas, y nosotros tenemos que seguir con la paella, claro que sí. ¿Tienes que seguir con la paella? Che, me traje un tupper, lo perdí a Juanito. ¿Está acá adentro? No. ¿Dónde está Juanito? Se queda con la gordura. ¿Dónde se metió? Vamos a dejarlo por acá. Quedate armando los pocos anguchitos que podemos seguir armando porque ya repartimos de todo. Tenemos que hacer la ensaladita. Después hacemos la ensaladita, después hacemos todo. Le ponemos nombre a la preparación. Mientras me tomo un traguito. La tapita de Miguel. Chao, Pipino. ¿Cómo viene la paella, mi amiga? Ahora, ahora, ahora. Viste cómo revolucionó todo, Miguel, ¿no? Y esta paella la va a romper ahora. A ver, a ver. Ahora vamos con las chauchas. Llegué. Güey, 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 güey. Recapitulemos que hay gente que no vio la primera parte. Exactamente. Pollo y conejo, trozado, chiquito, que se doró bien. Sí, precisamente se doró. ¿Y después le pusiste? Cebolla, cebolla granada, morrón, cebolla blanca y ajo. Bien. ¿Y cómo lograste ese color marroncito untuoso? Eh... ¿Con el mismo poco que le agarró la verdura? Sí, y aparte con la... Se caramelizó. Mirá qué bien, buenísimo. ¿Y le fuiste poniendo un poquito de caldo? Sí, por supuesto. Ese caldo que preparaste dos horas, con las carcasas, con las verduras. Sí, continuamente. Ahora vamos con las chauchas. Vamos con las chauchas. Venga, venga. Un trozo típico de las paellas valencianas. Ahí va. Qué buena calidad. Ya esto es sabor, es espectacular. Ya esto está muy rico. Ahora tomate. Vamos con el tomate triturado, por favor. Venga. Ahora, usted me dice cuánta cantidad de tomate, eh. Dale. Venga. Y bastantito, bastantito. Bastantito, bastantito. Bastantito, bastantito. Sí, que le da mucho volumen. Me gusta que el tomate tenga un poquito de... Sí, sí, sabor, volumen. Y aparte que no esté del todo triturado, eh. Aparte son los colores. ¿Un poquito más? Dale, dale, dale. ¿Qué me dice, Andrea? Dale, ponelo, ponelo todo. Del arroz todavía nada, eh. Dale. Perfecto. Y agarramos un poquito de ajo ahí. Le ponemos... ¿Le gusta el ajo? Sí, sí, sí. Un poquito más de caldo. Estás de Andrea, eh. Ojo, eh. Un poquito más de caldo, querés, corazón. Dale, dale. Vamos con el caldo. A cuatro manos se llama esto. Ahí está. Lo hacéis. Caldito, un caldito con todas las carcasas del pollo, del cubo, verduritas, hervor largo. Condimentos. ¿Qué condimento le va a poner el corazón? Tenemos ají molido. Ají molido. Vamos, buena cantidad. Sí. Picante. Fíjate, condimentás todo antes de poner el arroz. Sí, por supuesto. Después le ponemos otro toque. Otro toquecito más, así es una rectificación. Y bastante pimentón. Y pimentón que tenemos acá. Muy bien. Pimentón dulce, buena cantidad de ají molido. Pimentón también, vamos. Ahí, ¿qué va? ¿Alguno otro condimento? Sí, pimienta, un toquecito. Pimienta, un toque de pimienta. Vale, y ya está. No sos de ponerle azafrán, por ejemplo, no. No, no, no. ¿Se le podría poner también? También, sí. ¿Por qué no? Cúrcuma. Cúrcuma. Para que le dé color al arroz. Para que le dé color. ¿No le da mucho sabor, pero le da color? ¿Revolvemos un poquito? Dale. Perfecto. Se está aplaudiendo la gente, Andrea, eh. Mirá, está con vos la gente. Está tentadora la paella valenciana de Andrea, ¿no? La verdad, encantados con el público de Necochea que está, pero a puda. Y hay que decir que hay gente de todo el país veraneando acá, en este balneario Polo Rancho, espectacular. Gente de Mendoza, gente de Jerko, de todos. De Neuquén, de Raúl, provincia de Buenos Aires. Estuvimos haciendo una recorrida, es impresionante la cantidad de gente que viene de todos lados. ¡San Juan! Sí, de todos lados. ¡San Juan también! ¡San Juan! ¡San Juan también! Y el arroz, corazón, ahora viene el arroz. Ya se viene una corvina, estamos en el mar, una corvina rellena que es impresionante, insuperable. En un ratito nada más. Ahora, vamos con el arroz, lo rehogamos bien y recién después le vamos a poner los líquidos, ¿verdad? Dale. ¿Les parece escuchar un poquito de música? ¿Vamos con chorizo bombón? ¡Vamos con la muchachada de chorizo bombón! Música, chicos, pequeño corte y ya seguimos con esta paella de Neuquén. ¡Esperta ciudad! ¡Arriba! ¡Vamos con la música! ¡No! 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 Una casita blanca Una luna de plata Una canción lejana Que trae el mar Una casita blanca Una luna de plata Una canción lejana Que trae el mar A ver, me cochea como casa Una casita blanca Una luna de plata Una canción lejana Que trae el mar ¡Deno! Oye, costeña rica No seas ingrata Que junto a mi cariño Yo te daré ¡A ver cómo dice! Una casita blanca Una luna de plata Una canción lejana Que trae el mar Una casita blanca Una luna de plata Una canción lejana Que trae el mar ¡Qué movida que tenemos acá! ¡Qué���ida que tengo!